El día de hoy vamos a informar al pueblo de México sobre el Plan de Producción de Petróleo, le llaman el Plan de Negocios que se aprobó el día de ayer para que se conozca de cómo se está rescatando a la industria petrolera. Bueno, ustedes ya tienen los antecedentes de cómo resultó un fracaso la llamada reforma energética, cómo mintieron, engañaron diciendo que con esa reforma iba a llegar mucha inversión extranjera, iba también a haber mucha inversión nacional, privada y que se iba a aumentar la producción de petróleo hasta lograr tres millones de barriles diarios. Lo cierto es que eso no se dio, al contrario, se cayó por completo la producción de petróleo, se cayó también la producción de gasolinas y se terminó de arruinar toda la industria petroquímica nacional, ese es el saldo que nos dejaron, una industria petrolera en ruinas petroquímica nacionales y con el riesgo, en el caso de la producción de petróleo, de que se generara una crisis mayor, porque se cayó en el último año la producción hasta un millón 650 mil barriles aproximadamente, con una tendencia a la baja, por eso se intervino en estos meses, se ha logrado estabilizar y ya se tiene el plan para rescatar la industria petrolera. Me siento muy satisfecho, muy seguro, porque se ha actuado bien en el rescate de la industria petrolera y estamos optimistas, a pesar de que nuestros adversarios quisieran que nos fuese mal en esto y en otras cosas, se van a quedar con las ganas porque vamos bien y ahora les vamos a presentar este plan. El plan en esencia consiste en seguir apoyando a Pemex en los primeros tres años de gobierno con presupuesto y reducción de impuestos para que Pemex tenga recursos, para que pueda invertir y que en los últimos tres años del gobierno, del sexenio, ya con más producción, con los excedentes que se van a obtener, Pemex va a contribuir al desarrollo de México. Tres años para rescatar a Pemex y que aumente la producción y tres años para destinar inversiones al desarrollo nacional, sembrar el petróleo. Ese es el plan que tenemos y es lo que va a exponer ahora Octavio Romero, director de Pemex. Entonces, lo escuchamos. Buenos días. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Les informamos que el día de ayer el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó por unanimidad el Plan de Negocios 2019-2023 en la sesión ordinaria 945. Cabe mencionar que en este consejo forman parte la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, Medio Ambiente y la Comisión Federal de Electricidad y los consejeros independientes. Como ustedes saben, la Ley de Petróleos Mexicanos señala que Pemex tiene que presentar en esas fechas su presupuesto para el año 2020, que fue aprobado en la misma sesión el día de ayer. Procede enviar este presupuesto aprobado a la Secretaría de Hacienda para que sea considerado en la elaboración del proyecto de presupuestos, presupuesto de egresos de la Federación y el próximo ejercicio fiscal. El plan muestra la nueva visión estratégica de la empresa en la línea con la política del Gobierno de México en materia energética y de desarrollo económico. Los aspectos más relevantes se presentan a continuación. Primero, partimos de un diagnóstico. Pemex ha presentado una caída constante en su producción de crudo en los últimos 14 años, como consecuencia de la disminución de los montos de inversión, de tal forma que solamente en los últimos cinco años la reducción en la producción fue de casi 600 mil barriles en promedio diario. En el tramo de los 14 años la disminución fue del orden de más de un millón 800 mil barriles, de tal forma que en enero ya del 2019 la producción era de un millón 625 mil barriles. Se cayó más la producción en 14 años que la que se producía en enero de este año. Ya se ha logrado, como se ha dicho en otras ocasiones, estabilizar esto y lograr un ligero repunte. Cabe señalar que en el periodo 2011-2018 el 45 por ciento de la inversión de exploración se orientó a proyectos de aguas profundas sin que a la fecha Pemex haya producido un solo barril. Este dato es relevante por el cambio en la política de inversión de la empresa, pues ahora nos vamos a concentrar en desarrollo de aguas someras y áreas terrestres, lo que nos va a permitir, dado sus menores costos, duplicar la actividad exploratoria con los mismos recursos. Al igual que en el caso de las actividades de exploración y producción, la inversión en las refinerías registró importantes decrementos en los últimos años, afectando incluso la disponibilidad de recursos para mantenimientos, y esto ocasionó la caída de los niveles de proceso del Sistema Nacional de Refinación, llevando la producción de refinados a mínimos históricos. Como se observa en la lámina, el dato de enero es relevante, caímos al mínimo histórico de 507 mil barriles de proceso. Al mismo tiempo que se registraba una caída de la producción de petróleo y del proceso de crudo en las refinerías, la deuda de Pemex se incrementaba. En esta gráfica podemos observar que en sólo tres años, de 2013 a 2016, la deuda de Pemex se duplicó, al pasar de poco más de un billón a más de dos billones de pesos. El resultado de lo anterior es que durante los últimos 10 años Pemex ha registrado déficits financieros, como se puede observar en la gráfica. No obstante estos resultados financieros, es relevante señalar que la principal variable que determina dichos resultados es la elevada carga fiscal de la empresa. En la gráfica siguiente podemos observar que Pemex genera ingresos por casi dos billones de pesos, con lo que al sumar el pago de intereses de la deuda, perdón, dos billones de pesos, sin embargo, paga impuestos y derechos por cerca de un billón de pesos, con lo que al sumar el pago de intereses de la deuda se llega al déficit financiero. Es importante enfatizar que Pemex es una empresa que genera valor. Si medimos la rentabilidad en términos del EBITDA, que son los ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, y la comparamos con otras empresas petroleras internacionales, podemos observar que Pemex está por arriba del promedio de la industria, como se indica en la gráfica. Podemos ver que en primer lugar está TOI, luego sigue Petrobras y en tercer lugar Petróleos Mexicanos. En resumen, son tres los problemas estructurales que enfrenta la empresa. La elevada carga impositiva, su deuda y la baja inversión. Esto atrapó a Pemex en un círculo vicioso. La estrategia. La esencia de este plan es proponer soluciones que resuelvan estos problemas históricos. Para ello, con el apoyo del gobierno de la República, al anunciar que respaldará y apoyará un cambio al régimen fiscal de Pemex, se ha dado un paso histórico a fin de que la empresa tenga un alivio en su carga fiscal que le permita liberar recursos para detonar proyectos de inversión en la producción de petróleo. Cabe señalar que como una primera medida para este año 2019, se amplió el beneficio fiscal en el pago de los derechos de producción de petróleo, a través de la publicación de un decreto que resultó en un beneficio del orden de 30 mil millones de pesos para este año. El objetivo es que el gobierno de la República apoye a Pemex los primeros tres años de la administración, en lo que será una etapa de transición para recuperar la producción de petróleo, para que en la segunda mitad de la administración sea Pemex quien apoya al gobierno federal para financiar el desarrollo y el crecimiento económico de nuestro país. Para resolver el problema de la elevada carga fiscal, el gobierno federal tiene previsto presentar una propuesta de reforma a la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos para Reducir la Tasa del Derecho de Utilidad Compartida, el DUC, a través de un esquema gradual de 7 por ciento para el próximo año 2020 y de 4 por ciento para el 2021. Cabe señalar que la tasa actual es de 65 por ciento y que se llegaría a una tasa de 54 por ciento para el 2021. Finalmente, para esta etapa de transición de apoyo del gobierno federal a Pemex, se está considerando aportaciones de capital para el periodo también 2019-2022 a fin de complementar los requerimientos de inversión. De especial relevancia será la capitalización destinada al financiamiento de la nueva refinería de Dos Bocas, cuya construcción será fondeada con recursos federales. Para 2021 se reducirán las aportaciones de capital del gobierno federal a tan sólo 38 mil millones de pesos. En esta gráfica se muestran los requerimientos de inversión para los próximos años, destacando cómo contribuye la disminución de la carga fiscal y las aportaciones de capital del gobierno para el periodo de transición 19-21. Asimismo, se contempla que la inversión pública se complemente con la inversión privada a través de contratos de servicios de largo plazo para la producción de petróleo, los CECIES. Lo anterior permitirá que Pemex pueda contar con recursos para invertir en la producción del petróleo y en la recuperación de la capacidad de las refinerías. En materia de exploración, la estrategia se orienta en intensificar la actividad en áreas terrestres y aguas someras, privilegiando prospectos aledaños a los campos en producción. En reducir también los tiempos entre el descubrimiento y la primera producción de los nuevos campos y en fortalecer el portafolio exploratorio para el mediano y largo plazo. Para incrementar la producción de aceite y gas, uno de los ejes fundamentales del plan de negocios consiste en acelerar el desarrollo de los nuevos yacimientos descubiertos, así como incrementar la actividad de desarrollo en campos en explotación, tanto con pozos nuevos como con reparaciones mayores. Con el fin de detener la declinación e incrementar el factor de recuperación de los campos maduros, se tiene considerado aumentar la actividad de mantenimiento a la producción base, así como la implementación de procesos de recuperación secundaria y mejorada. Con ello, se prevé incrementar la producción a niveles de 2 millones 697 mil barriles promedio diario en el último año de esta administración. En el documento se detallan las estrategias y sus actividades en que se sustenta esta meta. Por lo que se refiere a transformación industrial, el plan prevé una recuperación gradual de la capacidad de refinación a partir de los mayores montos de inversión que se destinan para la rehabilitación de las seis refinerías y el desarrollo de la nueva refinería de Dos Bocas. La intención de este plan de negocios es que Pemex tenga recursos para invertir, que le permitan a partir del próximo año incrementar sus niveles de producción en toda la cadena de valor, generando los recursos para mejorar su balance financiero. De esta forma, con esta estrategia integral, Petróleos Mexicanos logra su equilibrio presupuestario en el año 2021. Y como puede observarse en la pantalla, año con año, conforme aumenta la producción de petróleo, se incrementa el superávit financiero de la empresa. Es conveniente resaltar que la variable más relevante en este plan de negocios para lograr los resultados planteados es la reducción de la carga fiscal de la empresa. Finalmente, la estrategia que se presenta en este plan de negocios tiene la virtud de que en el mediano plazo y en el largo nuestro país se beneficia por mayores transferencias de ingresos petroleros a la Hacienda Pública Federal. Los resultados del modelo financiero arrojan que en el horizonte 2021-2030 el gobierno federal incrementaría la captación de sus recursos tributarios petroleros. Esta proyección demuestra el efecto positivo que tendrán los apoyos recibidos en el periodo de transición de la primera mitad de esta administración. En este documento Pemex también deja clara su apertura a esquemas de negocio con el sector privado bajo un estricto cuidado de sus intereses y con acuerdos justos y transparentes, dejando atrás las prácticas en las que Pemex siempre salía perdiendo. Para hacer más eficiente la operación, tanto de los recursos materiales como humanos de Pemex, se tiene previsto adquirir y renovar equipos y herramientas para una buena parte de sus más de 200 talleres y plantas, así como desarrollar el capital humano y asegurar la transferencia del conocimiento mediante la capacitación y la certificación del personal. Por último y no menos relevante, la estrategia considera incentivar el crecimiento del contenido nacional en las contrataciones de Pemex y seguir agilizando los procesos de contratación. Este plan de negocios demuestra que sí es posible un modelo diferente de gestión basado en la innovación, la eficiencia y, sobre todo, sin corrupción. Bueno, pues este es el plan de negocios de Pemex. Es como ya lo expresé, una opción. Bueno, estamos optimistas y pensamos que vamos a salir muy bien y que se va a recuperar la industria petrolera. Entonces, abrimos para preguntas y respuestas. Presidente, buen día. Roberto Cruz, Grupo Impacto. Sobre el tema se llama plan de negocios, cuando quizá debió llamarse plan de rescate, pero se ve que más que todo es un plan de trabajo, el cual es aceptable. Decir que es un plan de negocios, yo creo que debería remitirnos más a ver contratos, a ver, a mencionar empresas, si este fuera un plan de negocios. Creo que es un plan de negocios. Pero al principio de la exposición el director de Pemex dijo que ya hay un repunte en estos primeros meses. ¿Qué significa esto, que ya empezaron a aplicar parte de este plan o cómo se dio ese repunte en la producción de Pemex? Tengo dos preguntas más, pero no son del tema. ¿Las hago más tarde? Sí. Perfecto. Les comentaba que en enero de este año la producción cayó a un nivel histórico más alto y de alrededor de un millón 625 mil barriles diarios. A partir de febrero y hasta la fecha el promedio oscila en el orden de un millón 680 mil barriles diarios, lo que implica un incremento en la producción de alrededor de 50 mil barriles. Y esto fundamentalmente porque a partir de la caída se incrementó de manera importante los mantenimientos a los pozos, las reparaciones menores, las reparaciones mayores. Se hicieron una serie de actividades que permitieron que no siguiera cayendo la producción y lograr este repunte. A eso obedece lo que estoy señalando de que se detuvo la caída y que se logró un ligero incremento. Ahora bien, ya en este año y en otras ocasiones lo hemos platicado, estamos desarrollando 22 campos y de esos 22 campos, 12 entran ya en producción en este año. El primero de ellos entra en producción a mediados del mes de agosto y ya esto empezaría a sumar barriles adicionales a la plataforma actual. Los otros 11 campos entrarán sobre los últimos meses de este año. Pero las otras dos preguntas no tienen que ver con esto. No, son temas. Bueno, vamos sobre esto y luego abrimos. Presidente, buenos días. Michelle Zavala, de El Universal. Hoy en la portada del periódico llevamos este plan de negocios, un adelanto. dice que en los tres primeros años habrá una inversión de un billón de pesos para el rescate petrolero. Quisiera saber en cifras cuál sería la inversión total en estos primeros tres años y también cuáles serían las cifras de reducir la carga fiscal a Pemex, digamos cuánto se ahorraría a Pemex en esta propuesta de reforma que van a tener. Gracias. Este es un resumen muy apretado el que presentamos ahorita. Se va a dar a conocer, estamos intentando que el día de hoy mismo el documento completo, que son más de 200 páginas, donde se detalla con mucha precisión cantidad de cifras y las estrategias. Sólo decirles que a partir de la inversión del año 2018, ya en este año creció de manera muy importante la inversión en Pemex y 2020, que es lo que estamos llamando la etapa de transición, el crecimiento de la inversión va a ser mayor todavía y esto fundamentalmente por los apoyos del gobierno federal y por la reducción en las tasas del DUC. Entonces, hoy mismo les damos la información muy puntual de todo esto. Y, por último, quisiera saber si en esta reunión que tuvo ayer el Consejo de Administración el secretario, el nuevo secretario de Hacienda estuvo de acuerdo en este plan de negocios o hubo alguna aportación por parte del nuevo secretario. Gracias. Sí, platicamos con el nuevo secretario de Hacienda la semana pasada, previa a la reunión de negocios. Él, por razones de agenda, está saturado. Hubo un representante de Hacienda ayer en el consejo y mostró la posición de Hacienda en sentido positivo al plan de negocios. Buenos días, buenos días a todos, presidente. Buen día, Guadalupe Vallejo de Notimex. Preguntarle también si dentro de esta reunión que hubo ayer y de este plan quedaron… ¿qué pasó con los farmouts?, ¿va a haber?, ¿no va a haber?, bueno, ya habían explicado ustedes, pero quisiera saber qué se tocó de este tema al respecto. Y tengo otra pregunta para después, si me lo permite. Sí, nosotros estamos contemplando la participación de la iniciativa privada en Pemex de manera muy importante. De hecho, se contrataron empresas para el desarrollo de los 20 nuevos campos. Aquí, en la gráfica que presentamos hace un rato, veíamos cómo la inversión privada también complementa la inversión de estos próximos años en Pemex y señalaba yo que es a través de contratos de producción a largo plazo. Nosotros los denominamos CECIES y estos contratos tienen como finalidad que la iniciativa privada, las empresas inviertan al 100 por ciento en estos campos y los contratos, principalmente la característica de estos contratos es que a las empresas se les paga por barril recuperado o por barril producido, sólo que la cantidad que se paga no es fija, sino que varía dependiendo de la actividad y del riesgo que presenten los campos. Entonces, eso da mucha flexibilidad, le da mucha confianza a las empresas y estimula también que inviertan y que se produzca más. Entonces, esa es la intención en esta nueva estrategia. Gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. Mi nombre es Silvia Díaram, vengo de la ciudad de Toluca y soy de un canal alternativo titulado Intelectua. Señor presidente, mi propuesta es la siguiente. A todos los ciudadanos, de manera voluntaria o involuntaria, se nos quitan unos centavos a la hora de pagar cualquier producto con el pretexto de que no hay cambio, con el pretexto de que no hay monedas o con el pretexto de involucrarnos en algún programa social. Mi propuesta es la siguiente, señor presidente. A veces ni siquiera tenemos la alternativa de decir sí o no. Pueden todos esos centavos, señor presidente, que se nos quitan a todos los ciudadanos a nivel nacional pasar a formar parte de Petróleos Mexicanos para ayudar al rescate de Pemex. Bueno, entiendo que esos planes son en efecto voluntarios, es lo que desee la gente aportar, no para el gobierno, nosotros no estamos planteando el que te queden esos recursos en el gobierno, es más que nada un asunto del comercio y de la sociedad. Pero en ocasiones, como por ejemplo en los recibos de teléfonos, ahí viene un redondeo que supuestamente es aplicable al siguiente pago. Entonces, si no es así o si no se ve reflejado en el siguiente pago, ¿puede pasar a formar parte de esto? Sí, pero no es, entiendo, obligatorio y es cosa, como lo planteas, de orientar a la gente, ver el marco legal y decirle a la gente que no se está promoviendo ese tipo de programa. Al contrario, lo que se está haciendo es entregando apoyos de manera directa a los ciudadanos. Ese es el papel principal del instituto para devolverle al pueblo lo robado, que el jueves, a propósito, se van a entregar los fondos a dos municipios de la montaña de Guerrero, lo que se obtuvo por la venta de residencias y de terrenos en la última subasta. Y el jueves se da a conocer también que la próxima subasta va a ser de este domingo en ocho en Los Pinos, van a ser las alhajas que se han decomisado. La verdad, ayer que me hicieron la presentación, debería hasta de pensarse en una exposición por las características de las alhajas, por la extravagancia, es algo que no creo que se vea con frecuencia en el mundo, unos relojes de diamante y unas alhajas de lo más extravagante que pueda uno imaginar. Es para una exposición de cómo ese lujo barato ha llegado a imponerse, cómo esos bienes materiales se han dimensionado, se han puesto por encima de valores culturales, morales, espirituales. Entonces, sí es importante exponerlos para mostrar el nivel de descomposición social al que se ha llegado, la pérdida de valores, la alteración de lo que debe ser importante en la vida, no esas extravagancias. Pero, en fin, el jueves ya te dan a conocer las bases para la próxima subasta. Vamos a tomar en cuenta tu propuesta, vamos a analizarlo, vamos a ver si hay alguna ley y si es conveniente hacer un llamamiento a los ciudadanos, si no es prascendente en cuanto a que afecte, sino que se pueda demostrar que, al contrario, ayuda, porque puede ser que si la aportación se destine a apoyar a la gente que lo necesita, pues entonces también se diría, pero vamos a analizarlo, porque sí se puso de moda esto en los centros comerciales y hay que ver si se aplica en beneficio de otros o es un ingreso adicional. Exacto, porque además genera muchos intereses, son cientos de miles de pesos a nivel nacional diarios y genera muchos intereses en cada empresa. Lo vamos a analizar y aquí lo definimos, nos los dejas de tarea. Sí, tengo otras dos preguntas, señor presidente, pero son de otro tema y viene un personaje conmigo a conocerlo a usted, si se lo permite y se me lo permite después. Gracias, muy amable. Gracias, presidente David Vicenteño, de Grupo Imagen. Sobre este tema en particular, ¿qué participación va a tener o cómo está contemplado dentro de este plan de negocios en petróleos mexicanos el sindicato? ¿Qué aportaciones van a dar, qué ha propuesto? No sé si en esta reunión haya estado el señor Carlos Romero de Chams y que habrá, cuál será la participación y el destino. Habrá esas contribuciones todavía de petróleos mexicanos al sindicato, estas se van a reducir. ¿Qué va a pasar con este gremio? Gracias. Y tengo otras dos también para otra intervención. Gracias. Sí, la última pregunta no estuvo presente, ya señalé quienes forman parte del Consejo de Administración de Pemex. Y con relación al sindicato, bueno, nosotros la reacción que hemos visto a lo largo de estos siete años, siete años, de siete meses, y el presidente lo ha constatado en las giras que ha hecho a instalaciones de Pemex, sobre todo a las refinerías, es que los trabajadores sindicalizados tienen muchísimas ganas de colaborar, lo están haciendo de manera… El otro día le informaba yo al presidente de que cuando hablamos con la gente, con los trabajadores y les decimos de estrategias que vienen en el plan también, que ahora por razones de tiempo no mencionamos, más que de manera muy rápida, de que vamos a reactivar los talleres y las plantas de Pemex y a renovar las herramientas para que los trabajadores trabajen con más eficiencia, hay mucho ánimo, les gustan mucho a los trabajadores. La verdad, tanto los trabajadores sindicalizados como los técnicos, los especialistas en Pemex son extraordinarios y la respuesta es muy buena. Todo el trabajo que se está contemplando en Pemex deriva y depende mucho de sus trabajadores. ¿Pero van a mencionar los prevenciones que tenía el sindicato? ¿También fue el hecho de que los trabajadores de la sindicalizados tengan acceso a con un índice, a todos los millones que eso significan? Sí, la instrucción que nosotros tenemos es de que los ingresos de los trabajadores no se tocan, incluso siempre van con la inflación, ligeramente por encima de la inflación, y a eso se circunscribe. Todos los trabajadores sindicalizados no van a tener ningún problema en sus ingresos. En otros niveles, sobre todo en los más altos, pues ustedes ya conocen que hubo reducción de sueldos y reducción de prestaciones y eso ha contribuido mucho en los ahorros de Pemex por varios cientos de millones de pesos, miles diría yo. Miren, es muy importante el tema. Vamos a rescatar a Pemex con los trabajadores, con sus técnicos, ese es un tesoro que tenemos, los trabajadores en general, los trabajadores electricistas, los maestros, los trabajadores de la salud, los trabajadores petroleros están ayudando mucho, están contribuyendo para llevar a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública del país, son fundamentales, la verdad, y no no ha habido de parte de ellos resistencias, al contrario, hay entusiasmo en este caso para sacar adelante a Pemex. Pemex, trabajadores, trabajadores en activos, trabajadores jubilados, sean de planta, sean transitorios, técnicos, profesionales. Y el compromiso es que se les mejore su situación laboral, es decir, que mejoren en sueldos, en salarios, en prestaciones. Entonces, todo el ajuste se está haciendo arriba y en lo que eran privilegios, eso ya se termina. Yo les comentaba que sólo en atención médica privada para los altos funcionarios públicos se destinaban 5 mil millones de pesos del presupuesto. Y de verdad se hacían cirugía plástica los altos funcionarios públicos. Me consta, no es anecdótico, no es anecdótico, no es invención, se estiraban a costillas del erario y la caja de ahorro especial para los altos funcionarios públicos, que si ganaban 200 mil pesos al mes, dejaban 20 mil de ahorro y el gobierno con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, le aportaba a otros 20 mil y ahorraban en un mes 40 mil y cuando se iban. Y esto incluye a altas personalidades, altos funcionarios. Cuando terminaban de su encargo o pasaban a ocupar otro cargo, se llevaban ese dinero. ¿Cuánto costaba darle mantenimiento a esa caja? Cerca de seis mil millones de pesos al año. Entonces, todo eso se va a eliminar, es más, ya se eliminó. Y lo mismo en el caso de organizaciones de la llamada sociedad civil que recibían fondos fondos o recursos extras para sindicatos o la partida de moches. Entonces, imagínense a lo que se llegó, que le entregaban presupuesto a cada diputado para que votaran el presupuesto o las leyes, les entregaban un presupuesto y ese oficio de autorización para la realización de una obra el diputado podía negociarlo con un presidente municipal, un gobernador a cambio de un moche, miles de millones de pesos así, y todavía están defendiendo esa corrupción o se han quedado callados, actúan como cómplices, gritan como pregonero cuando se trata de nosotros y callan como momias cuando son asuntos que tienen que ver con el régimen de corrupción del periodo neoliberal. No olvidar, siempre he dicho perdonar, pero no olvidar, esto es lo que se está haciendo. Entonces, en el caso de Pemex, limpiar Pemex, que era de las empresas más corruptas del mundo. Bueno, malgrado de que está prófugo uno de los directores de la empresa. Entonces, va la transformación y tenemos mucha confianza de que vamos a salir adelante. Y repito, insisto, son nuevas maneras de evaluar el funcionamiento de la economía, porque la corrupción no se tomaba en consideración en nada, ni las calificadoras, ni las corredurías, ni el gobierno, no se hablaba ni siquiera del tema, ¿dónde está en la agenda que impusieron el combate a la corrupción? ¿Hay una reforma estructural dirigida a eso? Omitieron que ese es el principal problema del país o era el principal problema de México. Entonces, ahora es distinto. Dicen, no se están creando empleos. Pues sí, porque la metodología que tiene el Seguro Social y no la queremos cambiar para que no vayan a hacer un escándalo los conservadores, la metodología del Seguro Social. No tome en cuenta y aprovecho para informar que ya hay 800 mil jóvenes trabajando del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 800 mil jóvenes trabajando de aprendices, cosa que me da mucho gusto. Y no tome en cuenta que hay 200 mil sembradores. Ya nada más con esos dos programas es un millón de empleos nuevos, no aparecen en los datos del Seguro Social. Y al final también tomar en cuenta y hacer un análisis riguroso, en este caso científico, sobre la diferencia, y lo dejo de tarea a los economistas, la diferencia, incluso que podamos hacerlo nosotros, entre crecimiento y desarrollo. Porque en todo el periodo neoliberal sólo se midió crecimiento, y crecimiento es hacer dinero, es hacer riqueza, pero no implica necesariamente la distribución de la riqueza, la distribución del ingreso. En el caso del país fue un fracaso rotundo la política económica, porque ni siquiera hubo crecimiento. Y lo poco que hubo se concentró en unas cuantas manos, como nunca se había visto en la historia, se produjo una monstruosa desigualdad. Entonces, todos esos parámetros tienen que ser revisados para medir el desarrollo, el bienestar, a partir de los ingresos que le llegan a la gente, a partir del poder adquisitivo, del poder de compra, de la mayoría de los mexicanos, a partir del bienestar, a partir de la felicidad, a partir del fortalecimiento de valores culturales, morales, espirituales. Eso es parte de la transformación y es lo que vamos a estar elaborando ahora sí que, como se dice pomposamente, en la nueva narrativa. Bueno, presidente, iba a hacer dos preguntas, voy a hacer una porque luego una pequeñita para el director de Pemex. Mientras la Guardia Nacional está bastante ocupada en las fronteras con la cuestión de la migración, ayer Hipólito Mora, fundador de las autodefensas en Michoacán, junto con Manuel Mireles, pero ayer nada más Mora, advirtió al gobierno federal que nuevamente portará armas de fuego ante la nula intervención en seguridad pública en la región de Tierra Caliente. ¿Cómo toma usted esta advertencia? Finalmente son grupos armados fuera de la ley, lo fueron. Dice que no permitirá que ninguna autoridad lo desarme de un rifle y una pistola que traerá consigo en cualquier momento. Textualmente dice, cualquier autoridad que trate de detenerme o desarmarme va a tener que asesinarme porque vivo ni a la cárcel me llevarán ni me desarmarán. Y esto me hizo recordar las palabras de Aldo Fassi, secretario de Seguridad de Nuevo León, que hace mes y medio dijo textual, la violencia en el país está del asco y ni contratando ni trayendo a Superman se va a arreglar. Esto lo dice un secretario de Seguridad de un estado como Nuevo León, que él tiene, se supone, la obligación de tratar de frenar la seguridad. Pues él dice que ni contratando a Superman. Hipólito Mora dice que va a volver a portar armas. Son dos, son palabras de un autodefensa, ex autodefensa y de un secretario de Seguridad Estatal. ¿Qué opinión tiene, señor presidente, de esto? Y para el director del Pemex no me contestó lo del plan de negocios. Hay un empresario, Balleres, creo que creó su propia petrolera. ¿Hablaron ya con ellos, ya tienen nombres de empresas, ya aceptaron sus condiciones? ¿Cómo va a ser el trato? Ese es un plan de negocios. Bueno, mire, sobre las opiniones de las personas en este tema, yo soy respetuoso de lo que expresan. Nada más recordar que todos debemos de actuar con rectitud y apegarnos a la ley, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Y yo creo que a todos nos conviene actuar en un país en donde exista un verdadero, un auténtico Estado de Derecho. Nosotros somos responsables de garantizar la seguridad pública, nosotros no estamos porque haya ciudadanos que ocupen esa función que no les corresponde. No estuve de acuerdo en su momento con esa estrategia ni estoy de acuerdo, porque no le corresponde a las personas el garantizar la seguridad pública. Es una responsabilidad del Estado mexicano. Y lo otro, no hacer juicios que en la Biblia se les llama temerarios, nada de eso. Nosotros vamos a actuar con responsabilidad todos, sin balandronadas, vamos todos a procurar que las cosas mejoren en nuestro país. Y estamos trabajando con ese propósito. Estuve antier en la Tierra Caliente y hablé del tema, incluso hasta pedí que hicieran un fragmento de mi intervención y se difundieron y se difundieron sobre el tema de la violencia en Tierra Caliente y en el país, porque ahí en Buenavista asesinaron al presidente municipal electo. Y hay un ambiente de la Tierra Caliente. Sí, en ese programa. Es un programa de negocios. Sí, en esa zona. Y hablé sobre el tema y ahí está mi postura, muy clara al respecto. Acerca del programa de negocios, yo coincido, fíjate contigo, de que no se le debería llamar así, porque puede ser plan de negocio público, porque los únicos negocios que deben de interesar a los servidores públicos son los negocios públicos, entonces más en el caso de Pemex, pero ese es otro asunto. Sí hay empresas que recibieron contratos, una de ellas es la de Alberto Balleres y son de las pocas empresas que están cumpliendo, porque ya están trabajando sus campos o las concesiones que se les entregaron. Y tengo entendido que ya a finales de este año empiezan a extraer petróleo. Lo destaco porque se dieron 107 contratos con la llamada Reforma Energética y la mayoría de las empresas no están invirtiendo, es decir, no están explorando y perforando pozos para extraer petróleo, tienen ahí sus contratos. Hay otras empresas como esta de Balleres que sí está invirtiendo y ya van a empezar a producir. ¿Tú tienes la información? A ver, ¿por qué no informas sobre eso, sobre las empresas particulares? Sí, son los contratos derivados de la Reforma Energética en las rondas, se tiene pensado que este año van a entrar Petroval, que es la empresa de Sorba Yeres, entra con producción este año y otra empresa italiana se llama Eni, que probablemente sea la primera que entre empresas con producción y posteriormente Petroval, hacia finales de este año. Ahí vamos, por acá. Y luego tú. Gracias, señor presidente. Buen día. Alejandro Lelo, de la Red Grupo Cantón. Presidente, preguntarle también al señor director. De este billón de pesos, de un millón de millones que paga Pemex de impuestos con la reforma fiscal, ¿cuánto dejaría de pagar aproximadamente? Y esto evidentemente va a repercutir en los ingresos del Estado y después repercutiría en los egresos. ¿Cómo van a recuperar esa pérdida, esa falta de ingreso de Pemex, señor presidente? Se me permitirá después una segunda pregunta. Gracias. El dato. Sí, el dato. Para 2020, que ya empieza la reforma fiscal, que hay una reducción de siete puntos en el Duc, se está estimando algo así como 58 mil millones de pesos, a eso equivale el siete por ciento. ¿Y tienen contemplado de dónde saldrían esos recursos para el costo? Sí, de una mejor recaudación. O sea, Pemex está haciendo un esfuerzo de ahorros importantes. Bueno, baste decir que con no permitir el robo de gasolinas se calcula un ahorro este año de alrededor de 50 mil millones de pesos por no permitir el huachicol, eso es lo que estimamos, más otros ahorros en las contrataciones, ¿cuánto nos hemos ahorrado? En las contrataciones de los 22 nuevos campos, 24 mil millones de ahorro con relación a lo que se pagaba por esos mismos trabajos el año pasado. Entonces, eso es importante. Entonces, esto significa, por un lado, que rinde más el presupuesto y por el otro lado, que hay también más recaudación. Al tener la gente más confianza en el gobierno, están pagando más sus impuestos, ya ni hablar de impuestos, sino de contribuciones. Les puedo decir que al día de ayer teníamos 60 mil millones de pesos más recaudados que el año pasado, porque tengo un reporte semanal de ingresos y de egresos. Entonces, voy pendiente de cómo va el ejercicio del presupuesto y estoy pendiente de cuánto se recauda para tener finanzas públicas sanas. Entonces, lo que se le quite de impuesto a Pemex se va a compensar con ahorros y también con una mejor recaudación. Informé hace como 10, 15 días que este año un millón de personas se inscribieron para pagar impuestos, un millón más de los que manifestaron ser contribuyentes. Entonces, vamos bien en eso y consideramos que vamos a poder terminar de financiar el apoyo a Pemex. La segunda, gracias, presidente. Muy rápido. El pasado jueves presenta el coordinador de los senadores de Morena un libro que se llama Reforma al Sistema Financiero. En ese libro toca un tema que yo tenía mucho que no escuchaba, un tema muy importante, el tema del Fobaproa y PAP. En ese libro plantea que la deuda del Fobaproa y PAP alcanzó un millón 326 mil millones de pesos, se han pagado alrededor de 867 mil millones de pesos y se deben algo así como 467 mil millones de pesos. Planteé algo terrible, que esta deuda se va a terminar de pagar en 70 años, todavía faltan 70 años. Hay un libro muy importante, señor presidente, de 1999, que se llama Fobaproa, expediente abierto. Ese libro creo que es el trabajo más documentado sobre ese fraude, ese libro lo escribió usted. La pregunta muy concreta, señor presidente. Este año hay alrededor de 55 mil millones de pesos para el IPAP Fobaproa. El Fobaproa es un expediente abierto, presidente. Esa sería la pregunta. Gracias. Sí, es buen libro. Sí, miren, ese es otro elemento de prueba del fracaso rotundo de la política neoliberal. Fíjense la concepción, se genera una crisis y se piensa en rescatar con dinero público a los de arriba, en este caso a los bancos y a las grandes empresas. En vez de rescatar a los de abajo, se piensa en rescatar a los de mero arriba. Y se estima que iba a costar el rescate en aquel entonces 110 mil millones de pesos, eso lo dice en un informe que el entonces presidente se ha dicho. Por eso no le tengo mucho respeto a los tecnócratas, porque no son serios. Bueno, de esos 110 mil millones de pesos pasó a un billón y en efecto a la fecha ya son dos billones, porque cada año se tienen que destinar del presupuesto de 30 a 50 mil millones para pago de intereses de esa deuda. Se utilizó el presupuesto para rescatar a los potentados, se convirtieron deudas privadas en deuda pública. Si nosotros nos metemos ahora a revisar este caso, se nos va a generar un problema muy grave. Si es expediente abierto para que nunca más sucedan estas cosas. Y yo estoy convencido que es mejor la condena al modelo, que es mejor condenar la corrupción, porque eso fue un acto de corrupción, un gran saqueo. Bueno, es mejor eso que estar sólo castigando a los personeros de esas políticas de saqueo. No quiere decir que esté por la impunidad, pero tenemos que pensar en la nación, tenemos que dar gracias al pueblo porque se logró este cambio, para dejar atrás todo ese pasado terrible de podredumbre, de inmoralidad. Entonces, pensar hacia adelante, nunca más un foa proa. Bueno, esto que recientemente estamos padeciendo de los contratos, se enojan algunos porque digo que son contratos leoninos los de los gasoductos, pero la verdad se pasaron, abusaron y andan ahí queriendo meter miedo, diciendo que esto va a alejar la confianza de los inversionistas en el país. No, porque hay un movimiento y nosotros somos parte de ese movimiento y vamos a promoverlo cada vez más en el mundo para que prevalezca la ética, la moral, no sólo en la política, en la economía, en las finanzas. Si tengo tiempo, voy a hacer un libro sobre la economía moral, si tengo tiempo, para explicar el modelo alternativo al neoliberalismo, a la política neoliberal, o sea, qué es lo que nosotros proponemos de manera muy clara, como opción, como alternativa. Y tiene que ver básicamente con la honestidad. ¿Así se llamaría su modelo económico, economía moral? Economía moral, si me tocara definir, lo diría de esa forma. Imagínense en el pasado, además de estos contratos, utilizar la banca de desarrollo que tiene que ver con la administración pública para dar créditos a Odebrecht o utilizar la banca de desarrollo para comprar las plantas de fertilizantes y dejar esa deuda pública, entonces, todo eso tiene que cambiar. Lo del FOAPROA no debe olvidarse, pero sí considero que son acciones del mercado que se tienen que estar financiando, nosotros hicimos el compromiso de respetar contratos, de seguir pagando servicio de deuda, que ese es otro tema, que no se lee en los periódicos, no dicen nada los columnistas. Pero cuando entró, o mejor dicho, cuando terminó el presidente Fox, la deuda pública era de 1.7 billones, 1.7, Calderón la dejó en 5.2 billones, la incrementó más de 200 por ciento y el presidente Peña la llevó a cerca de 10 billones. Que estamos pensando nosotros mantenerla en términos reales, que no haya aumento. Para los que dicen dónde está el cambio, hoy les puedo decir a siete meses no ha aumentado la deuda, es más, se ha reducido la deuda pública en siete meses. Esto no quiere decir que así va a terminar el año, porque vamos a requerir algún recurso, pero no va a aumentar en términos reales. ¿Sí van a pedir prestado? Bueno, no para satisfacer las necesidades, pero ahora tenemos una disminución, o sea, tenemos un colchón. En términos reales, de acuerdo al producto, es más baja la deuda hoy que en noviembre del año pasado. Eso lo podemos probar. Buenos días, Antonio López de La Razón, presidente. En materia migratoria tenemos entendido que al principio de su administración usted solicitó a la UNICEF que colaborara con la creación de un protocolo para proteger a los menores migrantes. Tuve la oportunidad de platicar con Christian Skug, representante del UNICEF en México, y me platicó que este protocolo está prácticamente listo, se lo van a presentar la próxima semana. Y me comenta que varias de las acciones están replicando la llamada Ley Zampa, que se aprobó en marzo de 2017 en Italia y que ha sido muy efectiva. Esta contempla, entre otras cosas, que los menores migrantes no estarán sujetos a proceso de detención, tener acceso al Servicio Nacional de Salud durante su estadía, la asignación de tutores, el acceso a programas de familias de acogida y que adicionalmente sean admitidos en instituciones educativas. En esa materia, preguntarle, presidente, ¿cuál es el análisis que usted tiene de esta propuesta?, ¿de qué forma se ha avanzado? Y si ya tienen en su visión de dónde van a obtener los recursos, toda vez que Italia invierte alrededor de 600 millones de euros anualmente para proteger un promedio de 20 mil menores. Nosotros lo vamos a hacer y es un acuerdo, un convenio con UNICEF. Ya se llevó a cabo este encuentro con la directora de UNICEF y se acordó elaborar un programa conjunto que se va a aplicar en protección a niños migrantes. ¿Cómo estaría funcionando este programa, por ejemplo, de las familias de acogida? Sí, vamos a esperar a que nos presenten su propuesta. Y como tiene que ver con Naciones Unidas, nosotros lo vamos a implementar, lo que ellos nos propongan. Perfectísimo. Otra pregunta, presidente, sobre el tema de Carlos Lomelí. Tenemos información que en la presente administración las empresas, una empresa en particular vinculada con él, obtuvo siete contratos por un monto de 164 millones 460 mil pesos. Cinco de estos contratos fueron por adjudicación directa. Usted el pasado 29 de abril reconoció que tres de cada cuatro contratos se están otorgando de manera directa y literalmente dijo, tenemos que cuidar mucho lo que tiene que ver con las entregas de contratos, yo prefiero que se cuide a quién se van a dar los contratos. Cinco de estos siete contratos fueron adjudicados directamente a esta empresa vinculada con Carlos Lomelí, que ahora está siendo investigado en esa materia. Preguntarle al presidente, ¿en verdad se está verificando y se está cuidando a quién se entregan estos contratos? Sí, se está cuidando. Y en el caso de que alguien no cumpla con las normas, se investiga y se sanciona. Ya no hay impunidad, sea quien sea. Yo aquí les recuerdo que hasta di a conocer un memorándum acerca de mi familia. No voy a proteger a nadie, no hay impunidad. La gente confía en nosotros, cero corrupción, cero impunidad. Podrá ser un hermano, un hijo, mi esposa, quien sea. Mira, no va a haber impunidad para nadie, no somos hipócritas como los conservadores. Nosotros estamos aquí por principios, por ideales y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. ¿Pero no considera, presidente, que si se llevasen a cabo estos protocolos de revisión, pues no hubiera la necesidad de que estos cinco contratos quizá ni siquiera se le hubieran otorgado a Carlos Lomelito a vez de que él empezó con este tipo de… Es que hay que ver bien la investigación, también para no hacer juicios sumarios, porque no es ajustícialo, condenalo y luego averiguas. No es así, o sea, es que se haga la investigación y que sin influyentismo, sin impunidad se castigue a los responsables, pero no adelantar vísperas, hay que esperar a que se haga la investigación. La oficina, la Secretaría de la Función Pública está trabajando sobre esto y el merendio de Sandoval es recta, no va a dejar pasar nada a nadie. Yo aprovecho para decirle a los conservadores que todavía hay en el gobierno, porque no se puede limpiar todo, los que se quedaron con las malas costumbres, que primero es mejor la honestidad. Me refiero al concepto de honestidad que tiene que ver con la congruencia, porque la honestidad tiene una connotación amplia, no es nada más honradez. La honestidad es más, es como la diferencia entre cultura y educación, la cultura es todo, eso es más que la educación. Entonces, el honor a la honestidad, a la congruencia, si no están de acuerdo con la política económica que estamos aplicando y con la política en general, es mejor que digan voy a buscar otra opción, otra alternativa. O sea, no estar laborando en contra de la forma en que uno piensa. Entonces, o mejor dicho, no estar en un gobierno que tiene una política distinta a la manera de pensar del servidor público. O sea, es más honesto decir no estoy de acuerdo, eso por un lado. Y lo otro es que suele pasar, aunque no es la regla y hay excepciones, de que quienes no están de acuerdo con los cambios es porque estaban acostumbrados a las prebendas, al lucro. Los conservadores son muy corruptos, nada más que son también muy hipócritas. Su verdadera doctrina es la hipocresía, se dicen hasta gentes de bien. Entonces, está demostrado históricamente, cuando ha habido más saqueo ha sido en los periodos de gobiernos conservadores. Entonces, este periodo se llevaron todo lo que pudieron, son muy ladrones. Entonces, hay que ir limpiando poco a poco, poco a poco, hasta que no haya corrupción, que se termine por completo la corrupción, de arriba abajo. Y lo vamos a lograr, porque la mayoría de la gente es honesta, el pueblo de México es un pueblo honesto. Yo tengo experiencias de amigos. Una vez, hasta lo cuento en un libro, venía en un avión comercial y dejó su cartera en el revistero y llegó a México y se dio cuenta que había dejado la cartera, la perdió. Pero como en la cartera se trae la identificación, de repente, como a la semana, le hablan de un pueblo de California, un campesino migrante de Veracruz, de una comunidad indígena, y le dice, ¿usted es fulano de tal? Sí, yo soy. Ah, y perdió su cartera. Sí, sí. Ah, ¿y cuánto tenía en su cartera? Ya le dice cinco mil pesos. Ah, pues fíjese que yo la tengo. Porque seguramente él, ese avión lo tomó para ir a a Los Ángeles y encontró la cartera, la guardo, le dice, este, esta es su dirección, porque se la quiero mandar. Entonces, le dice mi amigo, oiga, ¿por qué hace esto? Ah, porque así me enseñaron mis padres, hacer el bien sin mirar a quién. Eso existe en nuestro pueblo. La corrupción se da arriba y afortunadamente esa mancha negra no logró extenderse y eclipsar todo, se mantuvieron los valores. Por eso vamos a sacar adelante el país, porque hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Entonces, sí hay mucha honestidad, mucha honestidad en nuestro pueblo para sacar adelante al país. A ver, Sara, terminamos con Sara, contigo después. ¿No esperarías mañana y tú empiezas? Ah, a ver, Sara. Gracias, presidente. Sobre el plan de negocios de Pemex, quiero hacer dos preguntas. Si había confrontación, como se dice, entre el gabinete, algunos integrantes del gabinete por este plan o qué pasó ahí, sobre la capitalización, porque decía el director de Pemex que se va a invertir en la refinería de Dos Bocas, si pudiera haber más detalles sobre esta capitalización, ¿cuánto sería? Y, por otro lado, preguntarle a usted, presidente, si se va a reunir en estos días con empresarios como Carlos Slim por el tema de los ductos, se dice por ahí que tiene previsto un encuentro y preguntarle si ayer se reunió con Nildefonso Guajardo en la tarde. Gracias. No, no me reuní con el señor Guajardo. Se reunió por aquí. No, no, a lo mejor se reunió con otros servidores públicos, no, pero no conmigo. se está dialogando sobre los gasoductos, hay una mesa. ¿Pero usted ya se va a reunir? Todavía no tengo el reporte de propuestas, o sea, si hace falta lo haría, pero la dinámica es hay un representante de las empresas, bueno, había un representante de las empresas, así comenzó la Comisión Federal de Electricidad, los dos representantes de los organismos empresariales, Antonio del Valle y Carlos Salazar, y un representante de presidencia, Alejandro Esquerra, esa es la mesa. Luego se acordó que los mismos, pero empresa, por empresa. y tengo entendido que ya están por terminar hoy de la primera revisión, o sea, el primer intercambio y luego van a haber propuestas y contrapropuestas hasta que se busque un acuerdo, que ese es el propósito, llegar a un acuerdo. que sea satisfactorio para las dos partes y que sea, en el caso nuestro, benéfico para los intereses de la nación, ese es el planteamiento. Entonces, van bien las pláticas, no ha habido ninguna manifestación de rechazar el diálogo, o sea, que vamos bien. Eso es lo que preguntaste. Y lo otro. Lo del plan de negocios de Pemex, en el tema de la capitalización de lo de la refinería, también sí hubo acuerdo entre los integrantes del gabinete que participaron y qué esperarían de las calificadoras con este plan. Gracias. Sí, tuvimos una reunión con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, al día siguiente de que fue nombrado y precisamente para este tema del plan de negocios y del presupuesto de Pemex y ahí se le plantearon todas las variables y las necesidades. Y en el caso concreto de la refinería se contempla para el 2020 alrededor de 41 mil millones de pesos de aportación del gobierno federal. ¿Qué está de las calificadoras con este plan y si tuviera la cifra de cuánto aparte de la refinería se va a invertir? Lo de las calificadoras yo te lo contesto, o sea, no sabemos porque como no han actuado con profesionalismo, ¿cuál es el cuestionamiento principal a las calificadoras? ¿Cómo al Financial Times y toda esta prensa especializada en finanzas? No vieron nada, se quedaron callados cuando estaban saqueando a Pemex y lo calificaban o calificaban a la empresa muy bien, no había ningún problema. Entonces, apenas llegamos nosotros empiezan a bajarnos la calificación. a ver, que alguien me explique cómo fue que no dijeron nada en el sexenio pasado, que se desplomó la producción en Pemex. ¿Cuánto se cayó en un año? Fueron 300 mil barriles diarios. ¿Cuánto creció la deuda? En tres años creció de un billón a más de dos billones. O sea, al doble la deuda. ¿Y qué calificación tenía Pemex? se la subieron o sea, digo, ese es el asunto, no les gusta, pero ¿qué? ¿Nos vamos a quedar callados ante lo irracional? No, tiene que haber argumentos. entonces, no sabemos qué van a hacer, pero bueno, no vamos a confiar, ojalá y actúen con profesionalismo y con responsabilidad, pero eso que estás planteando ahora es interesantísimo. Aumentan al doble la deuda en tres años se cae en la producción y le dan una mejor calificación a Pemex. Y ahora que estamos rescatando de ese desastre a Pemex nos bajan la calificación. A la concepción neoliberal la concepción neoliberal, imagínense ustedes lo que les pasó a los que se formaron en la época de la Unión Soviética cuando se derrumba el régimen. pues así están ahora todavía, están aturdidos, no saben cómo enfrentar la nueva realidad, están desconcertados. entonces piensan que con mentiras, con sofismas, van a mantener al viejo régimen corrupto o que nos van a hacer cambiar. Además, es tan irreal lo que plantean algunos que no tienen ningún efecto. Por ejemplo, hasta el mismo exsecretario de Hacienda cuando me plantea vamos a esperar a dar a conocer la renuncia el sábado por los efectos del mercado. No, le digo, ¿qué efectos del mercado puede haber? si no tenemos nada que ocultar. Además, quienes manejan el mercado están informados y son inteligentes. ¿Él estaba desacuerdo con el Tampano de la República? No, no, pero a lo que voy es que se toma la decisión no pasa nada, un poco de desconcierto el primer día se nos dice, los mercados sin problema, ya cambió. Entonces, que el Wall Street Journal salga un editorial diciendo que con la salida del secretario de Hacienda se debilita la economía de México. Qué barbaridad. ya no es lo mismo, esto cambió. Hay confianza en el país y ¿saben por qué hay confianza en el país? Porque hay honestidad en el gobierno. qué confianza le podían tener a quienes se dedicaban a saquear y a robar si era un botín el país. ahora México tiene más fama, ha recuperado su fama histórica de ser un país con mucha fortaleza, sobre todo cultural. ya no es el ejemplo de la corrupción, de las extravagancias. Eso ya cambió y eso es lo que nos da mucha autoridad y nos ayuda a sacar adelante la economía y todos los problemas que podamos enfrentar. Inclusive les podría decir que aún el modelo económico más perfecto no funcionaría con el componente de corrupción que prevalecía en México. no era nada más un asunto del modelo, es que era una corrupción generalizada en todo. Estaba tomado el gobierno. Bueno, les comenté ayer de cómo no pagaban impuestos, en qué país hay ese influyentismo y habían empresas grandes, grandes, grandes metidas en todo el gobierno. Tenían negocios desde Pemex hasta el DIF pasando por cultura. en todo el gobierno. Entonces, por eso están algunos nerviosos, otros no. Los verdaderos empresarios están contentos, los que están molestos son los traficantes de influencia, pero los empresarios están a gusto porque, contrario a lo que piensan, está aumentando el consumo, hay reactivación económica. Entonces, se ayuda el comercio, se ayudan las empresas, se está fortaleciendo el mercado interno. ya me voy, mañana, mañana. Pemex, a ver. Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larza Comunicaciones. Trabajadores de Pemex nos informan que hay pozos piratas en los activos de producción de Bloque Sur, los cuales dan una producción de barriles diarios, BPD, barriles de producción diarios y le dicen piratas porque no están registrados en el programa de operación semanal el POS y el PQM, programa de operación mensual. De cada pozo pueden llegar a sacar una pipa. ¿Usted ya tiene conocimiento de estos pozos y qué piensan hacer al respecto? Gracias. Concretamente de este caso no. Hay muchos pozos en Pemex que ya están en su etapa terminal con muy poca producción, otros que están cerrados. Hay un programa donde estamos pensando reactivar muchos pozos a partir de recuperaciones secundarias y mejoradas. En este caso concreto no tengo ese dato, pero lo voy a… por favor, se lo voy a agradecer. Muchas gracias. Gracias. Para este año, para este año, perdón, para el 2020 básicamente son tres rubros. Uno tiene que ver con la refinería, que son 41 mil millones, como te señalaba. otro tiene que ver con campos nuevos, son alrededor de 25 mil millones y al que me referí como el principal que tiene que ver con la reducción del DUC, de la tasa de impuestos, que son 58 mil millones. Eso en términos generales. Mi pregunta es ¿cuándo vamos a alcanzar un superávit primario con este plan de negocios? ¿Cuándo se va a lograr el balance financiero si tienen proyectado? Y que me pudiera decir si con este plan de negocios permite a Pemex desarrollar sus operaciones similar a las empresas petroleras del mundo. Sí, lo presentamos aquí hace un momento con estos apoyos. Ya este año se recibió un apoyo importante, que señalaba que eran 30 mil millones. El próximo año, el 2020, estos a los que me referí son tres. Esto nos va a permitir que en el 2021 ya tengamos un superávit financiero. ya en ese momento Pemex empieza a no tener pérdidas. ¿Entonces el próximo año tenemos el balance financiero? No, todavía el próximo año es 2021. Ya íbamos a tener un superávit financiero. Es muy corto el periodo, por eso es tan importante el apoyo del gobierno federal en este momento, porque Pemex con estos apoyos en muy corto plazo logra estos resultados. Sí, entonces. ¡Gracias!